Bueno, en Carnita ya ha empezado a estar en el geriátrico y como veis, bueno, la adaptación nunca es súper fácil porque ella quiere estar con sus cuidadores, obviamente, y además ahora en la hora del vibrante, y esto le va a hacer mucha ilusión. Ella además está sola, quiere decir, está con muchas ovejas, pero son muy mayores. Muchas veces han venido corderitos que daba casualidad de que o tenían la suerte de que rescatábamos varios y se hacían compañía. Pero bueno, en este caso se tendría que hacer amiga de las abuelitas y ya está. ¡Vamos que hayo! ¡Está preciosa! Sí, espera, espera, espera. ¡Oye! ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ven aquí. Espera, espera, espera. Vale. A ver. Vale, vamos a ponerlo aquí, que es como a ti te gusta. Ya os he explicado en el otro vídeo que ella se lo toma mucho mejor cuando está como fijo en un sitio. Normalmente en una silla, por ejemplo, te quedas ahí apoyado y ella se lo toma, porque si no, se pone tan nerviosa y se mueve tanto que al final se le va por donde lo debe. Pero ahora sí, muy bien. ¡Preciosa! ¿Qué pasa? Mirad la colita. A la velocidad de la luz. No se puede contar cuántas revoluciones. Los corderitos son así. Encantadores y llenitos, llenitos de inocencia. Una bonita sella, ¿eh? Va rápido, pero ahora se está tomando los biberones más grandes. Entonces, pues bueno, al final se le va un tiempecito. Es bueno que se vaya soltando ella, porque así no lo hace con tanta ansia. ¿Eh? Aprovechar y te voy limpiando ya a medida que te lo vas a tomar. Si no, luego se te quedan todos los pelotitos ahí. ¡Uy! ¡Uy! Ya he empezado a tener más fuerza. Ahí, en las pestañas no. Y aquí la pavita, espera, cita de menina, para no mancharlo. Bueno, ahora hay que tomárselo con más paciencia. O sea, no ella, que se lo toma con muchas ganas, pero hay que se lo da. Porque ahora es bastante más. Ahora se le toma solo tres biberones. Ahora se tiene que acostumbrar ella a estar con ovejas, a estar aquí fuera, por la noche va adentro, pero por el día tiene que estar aquí con ellas y empezar a espigonear el forraje. Aprender de las abuelitas y experimentadas a cómo es la buena vida de un santuario. ¿Qué hay que hacer para disfrutar cada momento? Ya se lo está terminando. Su cola sigue moviéndose, sigue contenta. Así. A ella nos estamos acercando al final. Ella es como una preadolescente. ¿Sabes? Que al principio son como... Somos, hemos sido todos como... Nos gusta más que nos amiguitos, es la mamá o la abuela y eso, o el papá y el abuelo, pero luego ya empezamos a crecer un poquito y ya no molesta un poco. Pues entonces a ella, como ya no le gusta, le hago así, le hago así, le hago así, le hago así y lo suelta. ¿Solo? Lo suelta yo solo. Y ahora, eso, ahora esas cositas. Y espera un segundito, que ahora vamos a dejarte presentable para que te vean bien, lo bonita que estás. Sí, 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 sí. Vale. Mirad, mirad. ¡Qué preciosita es ella! ¡Qué preciosita es ella! Ahora ya estamos contentos otra vez, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, a desespolsarse.